hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a otro vídeo a su más de mutants genetic gladiador aparte de eso por supuesto como estado espero que de lo mejor de lo de esto de lo más op que puedan estar cracks como se los digo siempre como se los deseo siempre y en verdad espero sea así y estén pasando un grandioso día chicos porque miren el día de hoy le damos continuamente y les traemos el vídeo de los nuevos mutantes que se aproximarán a la sala ya pues chicos ya saben que llegará lo que es el mutante pirotropo el urgan y el dre space corgis aquí el día de hoy los analizaremos y daremos sus recomendaciones de orbes aunque de varios de ellos ya yo he hablado bueno de hecho ya he hablado de todos otra cosa importante chicos y es que se preguntarán por qué no han llegado los cambios porque estos cambios deberían de haber llegado este día viernes 18 chicos pero ya hoy es domingo 20 y aún no han sido incorporados lo que pasa chicos es que hay problemas con los servidores de celsius y no han sido incorporados al igual que los mutantes en la sala ya por tampoco ha sido incorporado lo que es una el pv challenge por cuestiones de esos chicos por problemas de servidores así que esperemos al día de mañana lunes o en ese mismo transcurso transcurso de la semana pero esto ya está confirmado por eso es que hablaremos de estos mutantes y daremos su análisis recomendación de orbes y de cuál de todos ellos pues es el que vale la pena principalmente así que de resto con el análisis y recomendación de estos tres mutantes pues démosle desde ya y bueno chicos damos inicio con este primer mutante mutante legendario llamado pirotropo que sus genes son el negro con galáctico y posee la habilidad de debilitamiento veamos esas estadísticas cuenta con una velocidad de 4.55 contiene una vida total de 3 mil 608 puntos el daño de sus ataques es de 1058 posee un debilitamiento de ahí como ven de apenas unos puntitos que representa el 20 por ciento pero allí va la primera estadística del mutante y es que él al alcanzar el level 25 el plus de su habilidad aumenta a un 35 por ciento de debilitamiento el cual es buen porcentaje un mutante chicos que en realidad pues no se recomienda nada para su velocidad tiene una vida muy estándar tiene un daño demasiado estándar el debilidad en el debilitamiento el porcentaje es bueno pero en realidad le hace falta de todo además es negro para nada lo van a ver en el meta ni se va a usar por eso simplemente les daré una recomendación de orbes que es la básica correspondiente a las estadísticas del mutante actualmente y es la de velocidad ataque y vida chicos ya saben la que doy yo para complementar estadísticas cuando un mutante pues es así de cierto modo velocidad obviamente para que ataque primero daño porque lo necesita y vida porque también lo necesita así que eso es lo que les puedo decir de este mutante negro pirotropo segundo mutante del vídeo chicos y aquí tenemos al grandioso y poderoso urgan chicos mutante legendario doble sable que posee la habilidad de respuesta un mutante que ya pues todos deberían reconocerlo chicos estamos viendo aquí al segundo mejor sable del juego o tercero porque por aquí hay uno que totalmente lo desafía pero si el urgan es top 3 los mejores sables de m así que ya vamos a ver las estadísticas para aquellos que no lo conocen el mutante posee una velocidad de cuatro puntos tiene una vida total de 4 mil 739 cuenta con un daño del ataque individual de 2 mil 319 puntos lo cual lo convierte en el tercer mutante con mayor daño individual de todo el juego para que sepan ese dato el ataque múltiple chicos el ataque múltiple es de mil 172 puntos el cual aparte de ser súper alto representa el segundo mayor ataque múltiple del juego chicos de mg ya que el primer lugar lo tiene el google maurice y bueno el urgan pues tendría ese segundo lugar chicos un mutante altamente recomendable chicos demasiado recomendable diría de los mejores del juego a pesar de que puede ser que se haya desaparecido un poco aún sigue viéndose demasiados chicos así que es totalmente recomendable es el que más vale la pena ya saben que viene a un precio de 150 fichas ya por otra estadística que casi se me olvida mencionar y es que este mutante allí como ven posee una respuesta de 347 puntos que representa un 15 por ciento pero el mutante al alcanzar el level 25 el plus de su habilidad de respuesta se convierte en un 25 por ciento lo cual viene siendo muy buena respuesta para un mutante de ese calibre chicos así que un mutante que estadísticamente se podría decir que es demasiado bueno roto porque pues tiene alta vida que al final en el meta actual no es tanta pero para lo que es su daño a esa velocidad es un mutante totalmente resaltante así que la mejor opción a cambiar desde ya se los digo y en cuanto a sus recomendaciones de re chicos pues tiene tres o sea las tres pero algunas pueden variar y puede llegar a tener muchas más pero la mejor chicos la primera y la mejor combinación actualmente es la de velocidad ataque y vida ya se ha demostrado que está la mejor combinación velocidad porque principalmente era para ganarle turnos a otros urgans pero más que todo para que no te doble against lo que son tipos lugares y otras cositas pero de por sí el urgán está mejor que puede mejor combinación aumentar velocidad aumentar daño para que ese primer turno sea súper fácil fatal y les recuerdo que tiene respuesta y orbe de vida porque al final en verdad el mutante necesita un orbe de vida la segunda combinación chicos es la de fort a vida y respuesta ya saben el orden de fortalecimiento para que el segundo turno pues sea one shot seguro el orbe de vida porque como les digo es totalmente necesario y el orden de respuestas pues para que variar en un daño más pasivo y bueno ya saben más que todo para cuando si él no llega a rematar un mutante pues con esa respuesta en que la remata la remata y la tercera combinación es muy similar a la primera solamente que ya saben cómo es es la fort y tanque un orbe especial de fortalecimiento un orbe básico de fortalecimiento y un orbe de vida esta es la combinación definitiva que de que si un urgán ataca definitivo pues se lleva lo que tiene por delante así que ya sugerencia de ustedes cuál prefieren como les digo la mejor es la de velocidad ataque y vida por allí también se ve un urgán con fort a full vida pero ya esas son alteraciones que hacen las personas a comodidad de cómo van en el pp así que disculpen que me haya alargado pero lo que les puedo decir todo todito del urgán chicos 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 llegamos al último mutante del vídeo y aquí tenemos al legendario y por así decirlo exclusivo en cuanto a dificultad de obtener el dreis space corgi este mutant hito son morfo con galáctico que tiene la habilidad de herida como ya saben es un mutante que rara vez viene al juego de hecho la última vez creo que también vino a un precio de canjeable de canjeable de fichas que ahí fue donde yo lo aproveché pero de resto no lo he usado pero bueno veamos sus estadísticas chicos él posee una velocidad de 5.56 tiene una vida total de 4.205 puntos el daño de sus ataques es de 1.191 cuenta con una herida de 142 puntitos que apenas representa un 12 por ciento pero aquí va la estadística oculta y es que el mutante al alcanzar el level 25 el plus de su habilidad aumenta a un 33 por ciento de herida lo cual es un cambio considerable chicos entonces estadísticamente chicos es un mutante que es bueno estadísticamente o sea sus estadísticas corresponden mucho es muy regular para su velocidad tiene muy buena vida tiene un daño regular para su velocidad la herida es resaltante igualmente pero no es mucha en realidad lo cual ha hecho al mutante desaparecer del meta porque como les digo estadísticamente no está mal pero tampoco es de los mejores son morfos actualmente si yo les digo ya yo tengo un vídeo con el top 6 de los mejores mutantes son morfos y él no entra amigos hace su mención honorífica pero no entra porque hay muchos mejores son morfos actualmente un mutante que está olvidado más que todo porque la habilidad de herida en él es totalmente descartable no es nada buena es como si el mutante no tuviera habilidad por así decirlo pero es que sus estadísticas son buenas pero es como si no tuviera habilidad en realidad por el meta actual chicos mutante que necesariamente necesita daño ya su vida es más que buena pero el daño es el principal factor a mejorar así que vamos con sus mejores combinaciones de orbes ya que tiene tres la primera y la más recomendable chicos es la fortitanque chicos la fortitanque siempre es válida porque ya saben que es un oro de fortalecimiento especial un orbe fortalecimiento básico y un orbe de vida complementar el daño a medida que pasen los turnos él tiene una vida muy buena así que un orbe de vida le asegurará que siempre ataque fortalecido lo cual es lo que complementará al mutante la segunda combinación chicos es muy similar solamente que esta va a ser mucho más agresivo y es un orbe especial de fortalecimiento un orbe básico de fortalecimiento y un orbe de ataque ya saben marcar la batalla desde el primer turno por eso el orbe de ataque y ya después fortalecido tratar de rematar lo máximo posible y la tercera combinación chicos es pues la tercera mejor pero para variar un poco es la de velocidad full daño chicos y velocidad y dos orbes de ataque obviamente aumentar su velocidad para que obtenga el primer turno lo máximo posible y los dos orbes de ataque porque como les digo donde él falla es en el daño porque la vida ya la tiene de cierto modo pero como les digo chicos de y trade speed y corgi pueden canjear lo si lo quieren por exclusividad por skin porque el mutante se ve muy bien pero como les digo el mejor cambio que deberían de hacer es el urgen pero si ya tienen el urgen pues vayan por este perrito chicos que al final como les digo no es de los mejores son morfos pero tampoco está mal y bueno cracks en verdad espero les haya gustado el vídeo que les sirva principalmente ya saben que por eso les doy pues su recomendación de cual mutante vale la pena y su recomendación de orbes obviamente pero como les dije él anteriormente es preferible mil veces ir primeramente por el urgen y luego el trade space corgi si en verdad quieren un complemento porque como les digo de trade space corgi no es mal mutante pero tampoco es de los mejores son morfos actualmente así que en verdad chicos de en ese poderoso like se pueden suscribir para full contenido de mgg ya que para eso estamos dedicados en el canal los invito a unirse a mi servidor de discorque el link lo tendrán en la descripción ya que estamos muy cerca de ser dos mil miembros por allá así que sin más nada que decir vayamos como siempre a los saludos y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios y es para mateo novelli super saludo para estefano uno más que se lleva el miembro del canal dos de is clan super saludazo para al anime uno más para la máquina de jonathan obregón que también fue el primero de los comentarios de otro videito saluditos que no se me olvidan para sonido ambiental mega saludo para juan infante y por último pero no menos importante mega super poderoso saludo para el cucaracho así que ya saben cracks que les haya gustado el vídeo que les haya entretenido por supuesto y nos vemos en un próximo vídeo de mgg adiós y ¡Suscríbete!